Continuar, vamos a ir ahora con dos enganchados, uno se llama Mi Venero y sigue a Cocochito. Hola, mi corazón se detiene y sufro de la tensión, y me cuelga el remedio para curar mi dolor, y me cuelga el remedio para curar mi dolor, mírame con esos ojos que te quiero enamorar, besame con esos labios si tú me quieres mandar, pero nunca me abandones te lo pido por favor, porque tú no es la epidemia que me contagia de amor, porque tú no es la epidemia que me contagia de amor. Mi Venero, cuando te veo, mi Venero, eso es lo que quiero, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero, cuando te veo, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero. No sé qué me pasa cuando te siento a mi lado, sube la temperatura, me pongo descontrolado, y con eso se detiene y sufro de la tensión, y me cuelga el remedio para curar mi dolor, y me cuelga el remedio para curar mi dolor, mírame con esos ojos que me quiero enamorar, besame con esos labios si tú me quieres matar, pero nunca me abandones te lo pido por favor, porque tú no es la epidemia que me contagia de amor, Mi Venero, cuando te veo, mi Venero, mi Venero, eso es lo que quiero, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero, cuando te veo, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero. Mi Venero, cuando te veo, mi Venero, eso es lo que quiero, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero, cuando te veo, mi Venero, eres mi vida, y solo un pedazo de cielo, que te me cuido, mi Venero. ¿No? 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 ¿Y si bien? Amigo chico del ajo, eh, le, 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 le. ¡Una palma, si, que revinte, lo utila, vamos! Dime como se baila este rito, dime como se baila, dime como se baila, dime como se baila, dime como se baila, dime como se baila. Póngase a para ver el paso, póngase a bajar el paso, póngase a bajar el paso, póngase a bajarlo, Dime cómo se baila este ritmo, dime cómo se baila El baile que aquí les traigo es un poco alborotado El baile que aquí les traigo es un poco alborotado Este ritmo bien sabroso lo hemos hecho para ti Para que mueran las penas y te puedas divertir Ya se escuchan todas partes, ya se bailan en el país No vienen de ningún lado porque fui inventado aquí Hago cochito, todo el mundo aco cochito Así se baila aco cochito, así se baila aco cochito Hago co, hago cochito, todo el mundo aco cochito Así se baila aco cochito, así se baila aco cochito El baile que aquí les traigo es un poco alborotado Este ritmo bien sabroso lo hemos hecho para ti Para que mueran las penas y te puedas divertir Ya se escuchan todas partes, ya se bailan en el país No vienen de ningún lado porque fui inventado aquí Hago cochito, todo el mundo aco cochito Así se baila aco cochito, así se baila aco cochito Todo el mundo aco cochito, así se baila aco cochito Aco cochito, oh Bueno No, 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 no Hola chicos, ¿qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Mira, mira, mira ¿Qué te salió? Ahora van a decir Opa Oye Van a hacer lo que yo diga ahora Oye Lo de arriba ahora pa' abajo Lo de abajo ahora pa' arriba Lo de arriba ahora pa' abajo Lo de abajo ahora pa' arriba Lo de arriba ahora pa' abajo Lo de abajo ahora pa' arriba Habera, habera, ver